¿Cingí jugar con mi exnovia Free Fire? Y mi mejor amigo me descubrió ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No puede ser Me debe estar jugando una broma o algo así Hola cracks, mi nombre es Donato Y el día de hoy le haré una broma a Antronics Hace rato quedamos en que él iba a grabar un video para su canal En donde me expecteaba jugando con Preciso en mira Y lo que él nos espera es que una chica Con el nombre de mi exnovia Estará jugando conmigo en dúo Esta chica realmente es un chico Ya van a ver quién es más adelante Pero lo más loco es que se la tragó todita Se lo creyó Dejen un buen like ahora mismo y suscríbanse Y yo sé que este video les va a encantar Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita Yankee, Antronics ya nos está efecteando bro Camito, ¿estás preparado para besarnos mi cric? Ay chamo, gente como pueden darse cuenta Yankee se llama Barbie PVM Como mi exnovia Y cuidado porque Antro seguramente debe estar flipando Digo, ¿qué? Lo estoy especteando para ver cómo juega y está jugando con su exnovia Va a decir, torcida al chamito Y bueno, bueno, aquí tenemos a Donato ¿Con quién le estarás jugando, loco? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo me lo torciste? Ok, tenemos que jugar como si fuéramos pareja Vamos a estar siempre juntos Ok, mira, matamos a uno y nos empezamos a lanzar corazones y besitos Va, 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 mira, hay gente aquí arriba Dale, te sigo Dale, 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 bueno, vas adelante de mí, pero está bien Aquí, aquí están, aquí arriba, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está abajo Ok ¿Voy para allá? Parece que viene para acá, eh Viene para acá, viene para acá La tiré, la tiré, la tiré, la tiré Es una mujer encima, eh No puede ser Me debe estar jugando una broma o algo así Bien, matamos a uno, a ver, vamos a subir ahí Ahí arriba, quédate ahí Y va a darte corazoncito, bro Dale, dale, dale No, no me paré ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El amor, el amor mata No me la creo, no me la creo A ver, gente, yo vine aquí buscando cobre Con un video supuestamente despecteando A uno de los mejores en preciso en mira Y encontré, ahora está jugando Donato con Barbie O sea, es que no me la creo Veme, ahora con más razón te hago un emote porque me salvaste la vida A ver, déjame, hago el de este No es cierto, hermano Maldita sea, loco Lo hizo El desgraciado lo hizo, muchachos Vamos a hacernos unas cuantas aquí para que Antro diga Pero bueno, esa pareja se lleva muy bien, Grick No puede ser Barbie PVM Es la novia de Donato, what the fuck Pero, ¿qué estará pensando Antro en este momento? No sé, quiero ver su reacción, loco Quiero ver qué dice Quiero ver qué te está diciendo, bro Lo que está diciendo ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Si él puede, yo también puedo Te imaginas Es buena Ok, mira, tengo gente que va frente de mí Voy, voy, voy Pero lejos, ¿no? Lo maté, lo maté, lo maté ¿Han muerto de una? Sí, pero puso paredes al frente Como que un dúo le estaba disparando Mira, a ver Bueno, bueno Date cuenta Sí, sí, seguramente tiene gente allá en las casitas esas de enfrente, ¿no? Ok, bro Tengo un emote que es de corazón roto Llegan a matar o lo que sea Voy a mandar eso Gente aquí al frente Aquí Ok, ok, ok Bro, yo tengo un emote perfecto ahorita para... Si matamos este dúo... Ahí va, ahí va Se metió para la casa Se metió para la casa Ok, ok No le disparas Ahí va, ahí va, ahí va Lo dejá un tiro, loco Se metió, se metió, se metió Me, me, me Yo le di un tiro y no se murió, ¿eh? Ve, te lo dejá dos tiros entonces Ah, entonces Ahí está, ahí está Estaba ahí, estaba ahí el loco Mira Tire, tire, tire Perfecto Ahí está el otro Sí, sí, sí Estoy tirado aquí yo Barbie lo revive Barbie revive a Donato Barbie está reviviendo a Donato ¿Y Donato qué va a hacer? ¡Qué buena! ¡No puede ser! ¡Necesita la doble! ¿Qué? Aguanta, aguanta Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Vamos! Hermano, ¿qué es esto? Donato nunca hacía esto, güey Yo tengo un muy buen emote Para cuando tú te hagas una química Eh, cuidado, eh Cuidado Cuidado con el emote que tengas ¿Pero qué? Cuidado A lo mejor no es un emote A lo mejor lo haces apuntando Y quitando la mira No, me descubrieron mucho Yo tengo un emote Eh, lo puedes hacer Pero van a decir que André iba a flipar Por eso me voy, verdad Porque a la bestia A la bestia, gente Tira uno, tira uno, tira uno ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, al frente de mí En la pared Voy Uy, se me la vio Se me la vio Donato De atrás Vea, estoy loco Se me la vio todo el iPad ¿Dónde, no? No, buena Dale, chill, chill, chill Dale, dale Dale Vente, vente para acá Mejor vente para acá Cuidado, cuidado Cúbrete la espalda Sí, sí, sí Voy poniendo pared Voy poniendo pared Uy, don Gato Ayúdame Aguanta, aguanta Ey, mi iPad está explotando, loco Está haciendo de repente Estos quieren venir para acá, loco Quieren rushear Ahí está, ahí está uno, ahí está uno No te la juegues tan solo, eh Me meto para la casa Vente, vente, entra, vente Desde aquí arriba, desde aquí arriba Ahí está, ahí está Tenemos paso, tenemos paso, Nato Tira uno, tira uno, tira uno ¿Te lo puedes rematar? Sí, rematado Bien Tenemos paso, loco Dale, pues vente, vente Por aquí, vente, por aquí Vamos a pasar de esa gente Sí, sí, sí Hay que pasar por derecha ¿Tienes paso? Yo creo que el tipo está arriba de nosotros Arriba o abajo, puede ser Mira, mira, hay gente arriba Hay gente arriba ¿Dónde? Aquí Lo vi, lo vi Hay gente arriba y abajo, ¿viste? Ahí está, ahí está Bueno, encima Remato, remato Lo dejé súper tocado, eh Lo dejé súper tocado Debería morir Pero va a su compa, va a su compa Revivirlo, eh O sea, punta para arriba No, se lo traga a la zona, ¿no? Ahí está, ahí está Lo revivieron Lo revivieron, loco Apuntemos, apuntemos Que ese va a asomarse Vamos, vamos Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Bueno, loco Remata, remata, remata Hijo de su madre No se muere ese desgraciado Ah, sí, bro Me lo van a robar Me lo van a robar ahí Me lo dieron, me lo dieron Lo remataste No, bueno, bueno No, no, no Él estaba disparando ahí, bro A menos que las balas Hagan un efecto con el aire Es buena caída de bala, Crick Yo digo que apuntemos para atrás igual, ¿eh? Porque seguramente vendrán Claro, porque había mucha gente Vente aquí conmigo 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 Déjame ver qué mote te puedo hacer aquí Este, hagamos este Mira, ven Dale, dale ¡Ujo! ¡Oh! ¡Ujo! Solo uno, bro ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Tato! Lo tiré Nos encontré haciéndole mote, bro No, siempre nos interesa Lo revivieron La paceta de amor, bro Ya, hablo que me dejaron toca a él y a mí, ¿eh? Lo tiré Bueno Tenía Ori, tenía Ori Aquí, loco Aquí ¿Ya lo mataste alguna? Lo tiré de nuevo Pero es que tenía Ori, creo Ahora creo que ya sí valió Creo que ya sí valió Sí Dije, mira, te dieron la kill Bro, esa tienda está ahí Está buena, ¿eh? Sí Vente, vente Vieron la kill Muy bien, mirado, bien ¿Cuántos aquí llevas? Cinco, cinco, cinco ¿Y tú? Bro El mejor duro, llevo dos, amigo Bien, bien Esa fue buenísima, ¿eh? Mira, va a aparecer gente aquí Cruzando, cruzando 84 le metí Vamos a meternos aquí Sí, vamos a meternos aquí A esta casa La casa de al lado Me están disparando, bro Se asoma por la ventana Se regalan, loco, ¿eh? Mientras yo cruzo Si los ves Lo puedes bajar facilito No, no No se regaló Lo dejó un tiro Ok, me disparé Bueno, bueno, bueno Me meto a la casa Ya estoy en la casa, bro Dale Dale, chamito Ahí crucé A ver si no me disparan tanto Vienen para acá Cúbrete Me curo, me curo, me curo Me curo ¿Va a subir? ¿Hay gente aquí? No No Del fondo, loco No te la puedo creer O sea Puse pared Puse pared atrás, puse pared Puse pared atrás, mira ¿Tienes un botiquín que pedes? ¿Botiquín? Sí Nos masacraron aquí, loco Toma Gracias, bro Uf, me refunciona Ahora sí Cuidado con las bombas Por la ventana Nah, guara Me subió uno ya No lo escuché Toma 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 Buenísima Qué buen dúo Qué buen dúo Estoy viendo aquí Gracias, mi amor El bot de amor, el bot de amor, bro Aguanta, aguanta No más el bot de amor Hasta que avancemos un poco Porque aquí hay mucha gente, ¿no? Pero bien, vamos Tenemos que avanzar hacia adelante Ah, pero están esos, sí, es cierto Matemos al de aquí atrás, entonces Matemos al de aquí atrás Llegó 20 volando, bro ¿En serio? Sí, sí, sí Mira, mira, se está matando Matemos al de aquí atrás Mira, se está curando al de aquí atrás Hay que matarlo Vamos, vamos, vamos 160 le metí Se le ven las patas, ¿no? Muerto Buenísimo Aquí le disparas A la pared, ¿no? Ah, no, no No había nadie en la pared Se había movido a otro lado Vente, vente Vámonos por aquí por izquierda Ven, corre, corre, corre Corre, mi reina Voy, papi Aquí, bro, que estamos bien Salió uno Salió uno de la casa Sí, sí, sí Se están matando, loco Se están matando La quebraron, bro La quebraron Son los últimos dos ya Son los últimos dos No, vamos a agarrar uno No, no, bueno La cagué, yo era 117 le metí 161 arriba Tú, tú Yo le voy a meter francasos a todos Cuidado, no te dejes bajar Él sabe que está quebrado Él sabe, Krik Dale, dale Está quebrado, bro Mira, está ahí Bugeando, mira Está bugeando, mira Aquí, cuidado Se movieron con Tatsuya Vino uno, vino uno Le metí francasos a uno ¿Cuál es el que avanzó? No, avanzaban los dos Avanzaban los dos Francasos a uno Francasos a uno Aquí a medio metro ¡Tiré, tiré, tiré! ¡No! ¡No! Y el que los mató Fue Jair 17 No puede ser Mi reina Te paraste suave No, yo, papi Perdón Loco, Jair Jair, chamito Madre mía, loco Madre mía Está bien, está bien, está bien Vamos a ganar esta otra Para que diga Ok, ok Perdieron eso No pasa nada Ahora vamos a darnos Más amor todavía, Krik Para que diga No se aman Chamito Tenemos que ganar esta, bro Para que diga Uh, loco Ya, ya Ya estaban fríos Ahora están calientes Por favor No me digas, chamito Dime mi amor Ok, ok Mi amor Está bien, está bien Te voy a decir Mami, mami, mami Mi amor es muy largo Y me da como No, no, no No quiero No quieres No, bro Está bien Pensé que me querías Sí, bro Pero no te puedo decir Mami todo el tiempo Krik Aprovecha esto Ok, papi No Oh, tengo el ping altísimo Tú lo tienes bajo Seguro Yo tengo 73 Nah, guara Bueno, parate duro Dale, dale, dale Ey, pero ¿por qué pasa eso ahora? Algo raro, loco Muy raro Ok, tenemos que jugar modo rush Porque están a punto de jugar los chamos Y tenemos poco tiempo Cuando tengas buen loot Vamos a buscar gente en carro Pásame buscando Pásame buscando Ven A ver Voy Voy para allá Lo único que no tengo es casco y chaleco Pero eso es lo de menos, ¿no? La guara Ojo ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué maneje? Abre la puerta Ah, pero baja a la tienda primero Vaya a la tienda Ven, ven, ven Ay, un chalequito aquí afuera No Esto es un regalo del señor ¿Qué? ¿Ya no vas a comprar nada? Sí, 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 un casquillito Ah, cuesta 300 Toma, toma, tengo 100 Está listo, con ese me sobra Vámonos así mejor Dale, pero te abro la puerta al carro Mira, déjame hago el embolto de la puerta A ver A ver, a ver Qué hombre tan servicial Tan caballito Ahí está, bro Ah, le está abriendo la puerta, loco Le está abriendo la puerta No puede ser Ahí está Pero entrate En la ruina Arruinaste el momento romántico Ah, ok Hay gente, hay gente Te lo dije, te lo dije, bro Esto va a ir, se abre Nos metemos, nos metemos Nos metemos, nos metemos Pusieron una mina, viste Yo la puse, yo la puse What the fuck Tira uno, tira uno, tira uno, tira uno Aquí está el último, aquí está el último Le di Buena, loco, buena Buena, mami Te daño, amor Me cura aquí Dale, papi Y seguimos, eh Seguimos, looteamos rápido y seguimos Una mochila No tengo una mochila, bro ¿No tienes mochila? No tengo mochila, mochila Debe haber ahí Si no, ven, te compro una mochila Te compro una mochila en la tienda ¿En serio, papi? ¿Odíjense por mí? Sí Mira, aquí está Eh, mochila Aquí la dejé Vamos, vamos, bro Modo rush, modo rush, modo rush Pero aquí está la mochila Dale, dale Dale, queda poca gente Y quedan pocos minutos del partido ¿La agarraste? Me compraste una al dos No, una al tres ¿Dónde está? What Ah, yo tenía una al dos, creo Hue, 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 hue ¿Pero cuántas monedas trae? Llebra a comprar Ah, viste Listo, listo, listo Hue, 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 hue Dale, dale Ya tengo el carro Tengo el carro Pero el chamito no le baja, muchachos El chamito con el McLaren Pero bueno, a ver, a ver, a ver Ojo, mira el carro que tengo ahora Mira el carro que tengo ahora Déjame, 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 déjame en la puerta Déjame, déjame, déjame en la puerta Dale Ya te montaste Pero no la había abierto todavía No jodas, ya Dale, otra vez, otra vez Dale, dale Ahí voy Me va a agachar, ¿eh? Dale ¡No, hay gente! ¡Hay gente! ¿Dónde? Buena, vamos, Rush No está recibiendo ¡Vamos! Dale, seguimos, seguimos No, vamos, rápido, rápido Dale, dale, que ya no queda tiempo Ya no queda tiempo Ya no queda tiempo No, no me abriste la puerta, bro Ya se está No, ya, claro Demasiado el caballero Está claro Sí, los primeros días que viene Puede ser los detonación Dale, dale, busca más gente, bro Busca más gente, papi Entonces lo que está ahí diciendo Dios Todavía tienen, todavía tienen conexión ¿Cuántas monedas tienes? Porque podemos comprar una lista 400, 400 Pero arriba y más, ni más ¿Cuántas gente así nos alcanza? Si nos alcanza, como tú la compras Creo La compro, la compro, la compro Vamos, vamos ¡Atrás! ¡Tiré, tiré! ¿Estás suco para arriba? Sí Se quiere ir, se quiere ir, ¿no? ¡Un tiro! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Vamos, vamos, en carro! ¡Vamos, en carro, vamos, en carro! ¡Rápido, rápido, rápido! Está un tiro, loco, literal, ¿eh? Me rompí todo Amigo, este paso Llegamos mejor caminando No, pero aquí en la bajada Lo reventamos, ¿no? Y ahí quedan... El que estamos casándote arriba, bro El que queda... El que quiera... El que quiera... ¡Siguen quedando 20, loco! El que quiera... ¡Aquí está! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Le atropellé, loco! ¡Cuidado! ¡De atrás! ¡Tiré, tiré al atrás, tiré al atrás! ¿Tienes que... Tienes que... ¿A cuál vas al de arriba? Al de atrás Al de atrás Al de atrás, al de arriba no ¿Tiraste a uno ahí o qué? No, pero papá Una pared, ¿verdad? Aquí arriba, aquí arriba Va uno, aquí arriba va uno Dame la data Aquí, aquí, aquí Muerto, muerto ¡Buena! No podía decirte cómo... ¡Vamos, en carro, en carro, en carro! Dale, dale, dale Vamos, vamos Que el partido ya va a dos a cero ¡Me cago en todo! ¡Apúrate, bro! Si, no, tipo Nos comemos una mini Y moremos en el amor los dos, ¿sabes? Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba ¡No, mi reina! Estás bien, estás bien ¡No, te rompí en el carro! ¡Te rompí en el carro! ¡Cuidado! ¡Vos me paré, vos me paré! Pon muchas, pon muchas, ¿no? Pon muchas, pon muchas ¡No tengo, no tengo! ¡No tengo! Ya, puse un montón, puse un montón ¡Cúbrete! Ya, ya, tengo ¡Ya, tengo, tengo, tengo! ¡Ah! ¡Ah! El que quiera... La guaranquía que arma traen esos locos, pues Traen los rompecorazones, creo Porque me he reventado en todo ¡A la madre! ¿Dónde están esos ya? ¡Me asustaron! Ven, ven, ven No creo que nos disparen desde ahí, ¿no? No, quién sabe, amigo, ¿eh? No, quién sabe, papi Ven, ven, ven Me dijiste, amigo ¡No! ¡Me frencioneaste! ¡Me frencione siendo tu chica, bro! ¡Increíble! El que quiera El que quiera Ok, ya sé lo que voy a hacer Como el partido va a empezar, loco Yo... ¡Vamos del contador! No, 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 no No, no, no Contador, no, no, no Voy a... Ahorita empiezo a capturar pantalla desde el iPad Y... Y empiezo a setear todo Y campeamos ahí, bro Y, no sé, ganamos en mi directo del partido también Es que mira cuántos quedan O sea, la partida se va a acabar ahorita Pero... A menos que ahorita empaten Si empatan, se pone 2 a 2 ¿Pero en qué minuto van? 38 con 20 38 con 20 A ver Gente al frente, gente al frente, gente al frente Le rompí la cabeza, loco, ¿eh? Rompí, paré, rompí, paré Buenísima ¿What? Me lo robaron ¿De panas? ¡Naguara, loco! ¿Dónde estaba? Sé que me lo robó Porque yo le di durísimo Seguro estaba en el barco O algo así En el barco seguramente, Crick Sí, es verdad Unos cuantos emotes Unos cuantos emotes aquí, a ver Sí, sí, a ver Pero aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro Sí, sí, afuera es mucho riesgo, bro El regreso de la pareja del año Donato y Barbie Ojo, aprovechando el tiempo para ligar No pierde el tiempo el chamito Y tiene una bandera mexicana aquí Yo creo que sí es Barbie, 100%, loco Tengo este que ya te lo mostré hace rato Mira, date la espalda Ahorita te va a hacer un emote y te vas a dar la espalda Ok, ok, vale Date la espalda, date la espalda Paso Paso Cayó uno Aquí ya, está tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo Buenísima Remata, remata Vale, un matajario Viste, creo que ya tengo que setear todo, eh Hay gente atrás Gente atrás Creo que sí podemos, eh Le rompí la cabeza Le puse la pared Pero tiene esa vaina ahí Ya fue, loco, vamos a rushar Bueno Tira dos Me lo robaron, creo No, no, no me lo robaron Y ahí yo estoy aquí, eh No hay nadie ahí, creo Creo que están aquí ahora ¿Tienes paso? La pared mola ¿Te dispararon? No El de la pared mola, creo que ya murió Ven, 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 vamos Sígueme, sígueme Nunca hago esto en mi vida, eh Pero Lo estoy haciendo porque no tengo tiempo Hay que ser más seguido, eh Buena A un tiro, loco, a un tiro Se puso muchas paredes Rompe la última, la última Tire, tire, tire Buena Se está reiviendo, loco Sí, mira, mira Aquí hay gente, aquí hay gente La montaña a la izquierda, a la izquierda No tengo bala, no tengo bala Robemos el loot El que tumbamos ¡Conchale! Tenía auricio de la lina, eh Llévatela Vienen bajando la montaña Vienen bajando la montaña Se hizo uno Bien No, ya murió de una, ¿no? Ah, murió de una Sí, sí, sí Ven, ven conmigo por aquí Ven conmigo por aquí Dale, dale, que estamos Aquí conmigo, conmigo ¿Dónde, dónde? Tengo pasos aquí Aquí está Soy yo, ¿no? Buena Buena Se lo queda uno Vamos a buscarlo Juntos, juntos, juntos No sé dónde esté, pero Pero ya, ya, ya se acabó el partido Se lo queda uno Está aquí en el carro, en el carro Vamos, vamos Con cuidado, con cuidado Lo rushamos un poco Lo rushamos un poco Jan, cúrate, 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 cúrate Voy contigo Estoy curando, estoy curando Estoy curando, estoy curando Full rush, full rush Estás curando 10 de vida ¡Vamos! ¡Qué buena, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, déjame! ¡Vamos! Mira, te estoy haciendo el de corazón Te hice el de corazón ¡Qué buena! ¡Vamos! Loco Se la creyó seguro completito ¡Ey! Hay que reaccionar el partido De los chamos ¡Gente! Dejen un like Y suscríbanse